Tengo un ejemplo de un muchacho de Colombia que comenzó casi, casi en los primeros días que yo comencé, se estaba ganando alrededor de 225 dólares mensuales de su matriz y no había traído a nadie. Por eso sé que esto trabaja sí o sí. Lo más increíble es lo que nos dice Ben, nos da tips. Todas las presentaciones nos dan tips. Va a haber momentos, momentos que usted se acuesta a dormir, se está ganando 50, 100, 200 dólares y cuando el derrame caiga del lado izquierdo y derecho, esto no trabaja de izquierdo a derecho, usted se va a levantar a lo mejor con 500, 1000, 1500 dólares porque se llenaron los de arriba. Ahora sí o sí va a pasar. Es constantemente lo que nos va revirtiendo esta persona. Lo mejor de todo, ya ustedes saben, ya abrimos un almacén en Alemania, está trabajando, tienen aproximadamente 5 productos. La compañía está incorporando productos de alta calidad, vienen nuevos aceites esenciales. Esos productos son maravillosos. Hay una lista de lo que hacen estos productos, prontamente la vamos a estar poniendo. Estamos bien contentos porque viene producto también para la limpieza orgánica del hogar. Eso nos va a ayudar, para que tengan una idea, algunos países tienen problemas con los productos porque no llegan, porque son productos nutricionales. Pero cuando tengamos productos de limpieza, productos de aseo personal, vamos a poder entrar a cualquier país porque no vamos a tener restricción, porque son productos de otra cosa que no son nutricionales. Los productos nutricionales en muchos países necesitan tener certificaciones y que el gobierno, el gobierno de allá de los países, pues avale el producto y por eso a veces no llegan tan fácilmente. Gracias a Dios que a través de todo el sistema están llegando, pero vienen mucho más productos, el producto del lívido para el hombre. Pedro hablaba que la multivitamina era un producto maravilloso que ayuda al hombre a recuperarse, a que no se le caiga el pelo. Ahora viene uno para la potencia del hombre que tanto necesita. Es muy importante también, viene para la mujer, una de la lumona. Vienen las gomitas para niños. Esas gomitas van a ser maravillosas porque nuestro Ryan Ruskin está trabajando con esas gomitas y las ha enviado al laboratorio como cuatro veces porque él quiere pureza, porque eso es para nuestros niños. Adicional a nuevos aceites esenciales, la proteína de chocolate, viene una proteína de chocolate que nos va a dar otra variedad. Estamos creciendo, estamos verdaderamente creciendo. Prontamente, yo termine el manual de toda la compañía, se va a lanzar la semana que viene. Ya hablé con Ana María, estuvimos hablando hoy con Ana María, para que tengan la oportunidad de escribir los 84 páginas, desde la A hasta la Z de cómo hacer este negocio. Los scripts, los libretos, el plan de compensación, todo va a estar ahí. ¿Por qué creemos en todo eso? Porque a veces necesitamos una guía para llevar nuestro negocio a otro nivel. Queremos ayudar y apoyarlos en todo sentido. Yo estaba trabajando con muchas herramientas y por eso me separé. Sé que muchos de ustedes ni siquiera habían visto mi cara, pero les digo que estoy hablando con Ana María y vuelvo. Vuelvo al ruedo, como decimos nosotros. Vuelvo al ruedo y voy a tratar de estar con ustedes por lo menos dos veces al mes. Dos veces al mes y estoy hablando con Dani Vargas para que también se vuelva con ustedes. Y él es que dos veces al mes y yo dos veces al mes. Y así nos puedan tener y poderlos ayudar y se conozcan un poquito más de nosotros. Ya ustedes conocen a Dani Vargas, la esencia que tienen. Pero estamos muy contentos. Gracias a cada uno de ustedes por lo que están haciendo, por todos los invitados. Hoy es muy importante que usted tome la decisión de ser parte de Big Good. Pero actualmente estamos número tres, como decía Pedro, entre los primeros. Estamos tres como compañía viral, pero número uno como la compañía de más altos rankings, en el CEO más confiable a nivel mundial. Eso nos da la esencia de lo que va a suceder en los próximos años. ¿Por qué vamos a tener un derrame? Porque esperamos de cinco a ocho millones de personas siendo miembros este año. Esa es la proyección y eso es para cada uno de los que están aquí invitados. La sorpresa es que sí o sí, no se debe salir por nada, por nada. Les digo, y recuerden, hoy es 31. Verifiquen que sus membresías estén pagas. Verifiquen que sus membresías están pagas para que no vayan a perder la matriz y su posición en la matriz global a nivel. Muchas bendiciones, mucho cariño de parte de este Cíbaro, de la idea de Puerto Rico, Carlos Colomani. ¿Cómo lo quiero?